Bueno, les voy a compartir la experiencia de esta gente que cree que puede encontrar a Paul McCann y aquí, están demasiado emocionados, perdieron el control, eso me sorprende, me sorprende. Y bueno, pues nos corren, pues vámonos. Pues sí, vino la policía y todo, qué barbaridad. Hombre, qué cosa más increíble. ¿Para dónde nos vamos? Adelante. A ver, a ver, que se me acabe la batería en este momento. Ahí está, ahí está el pobre Saúl. Vámonos, llégale. Ni modo, Saúl. Vámonos, nos están invitando a salir, nos están invitando a salir, entonces podemos salir por acá, mira. Miren, mira, ven. Bueno, para acá. No hombre, esto sí me sorprendió ver que toda esta gente que está aquí apostada para, esperando a ver a Paul McCann, pues vieron cualquier cosa. Menos, menos, menos lo que querían. Y ya vieron al pobrecito, pobrecito Saúl. Miren, 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 miren esta gente. Increíble. Me sorprende. Cómo pueden perder el control. Es el tío Gamowin. Bueno, hasta el bajo quieren, quieren echar ahí. Súbanse a la camioneta de una vez. Me sorprenden estos compadretas. Vean, vean. Vean ustedes. No, hombre. Pues sí, se llama Paul también. Ay, qué barbaridad. ¿Qué onda? ¿Van a bajar o no? No respetamos la propiedad privada, pero bueno, pues ahí están. Yo mejor de lejitos, no me vayan. Yo no alcanzo a ver a nadie. No, no pasa nada si no veo nada. Pero supongo que esta emoción es auténtica. Ahora ya, lleguele, vámonos. Ya, lleguele, ya, 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 vamos, vamos. Cómo sufren estos fans de Paul McCartney. Pero, se siente bien la vibra, eh. En una de esas, llega el verdadero Paul. No, Paul Wickens. Paul Wickens. Pero no, esto se descontrola. O sea, esto no es posible estar en esta condición. Y bueno, también, tal vez no se alcanzó a grabar, pero aquí la gente no pierde, más bien perdió el control. De tal manera que, pues aquel chico de silla de ruedas es como agredido de alguna manera, por decirlo de una manera, pues. Bueno, es interesante este ejercicio. Ni siquiera está pólito. Pero puede estarlo. Y bueno, aquí la gente del hotel... No, no tiene control sobre esto. No tiene control. Pero, ya lo dije, es emocionante verlo. Voy a dejar correr la grabación. Para que ustedes escuchen cómo se pone la gente. En realidad, los cristales estos sí están muy, muy oscuros. Sería muy difícil, sin que los bajen, poder ver efectivamente quién viene dentro. ¿Ya fue todo? Aquí todos emocionados dicen que ya entró un polio.